Ese es el resto que no pude explorar la última vez y acá estamos, o sea, es hacia allá, ¡ah sí! ya me acuerdo de esto, es esto de acá, es esto solo que no tengo, lo dejé en la base, lo dejé en la base, igual no tendría oxígeno suficiente para explorar todos esos restos, ¡uy! pensé que esto era algo que se movía de vuelta, hay que estar en otra para pasarse, y ya sabes, creo que puedo subir por acá arriba, ¡oh! eso, o buggeo el juego bueno, ahora sí, tenemos la llave, casi pongo una calabaza, en vez de la llave no, es cierto, es verdad, creo que sí, hay un punto en el cual ya no puedes usar más que no se encuentra acá adentro muy bien, y otra de estas ruinas, otra llave, seguramente va a haber un número ¡ah! no hay número esta vez ¡sin número! ¡sin número! ¡sin número! y si caigo ahí abajo, supongo que me interesa transportar rápidamente a la base, eso es lo que va a pasar majestuosa ciudad, pero creo que estaba vacía la última vez, no sé si la habrán llenado no hay número de vuelta, es como que no es el típico sci-fi de arquitectura que te esperarías de películas de ciencia ficción de hoy en día esto es algo como lo que se hubieran imaginado en Star Trek pero de los 60, sobre civilizaciones espaciales la vida es bastante antigua igual he dicho, pero son gente que tenían capacidad de volar de un planeta a otro supuestamente ¡uy! cofre dorado venga el cofre dorado me dará más hierro de lo normal, no creo tal y ya han pasado generaciones desde la gran migración pero no nos olvidamos de nuestra historia, el conocimiento se transmite cuidadosamente a cada uno de nuestros jóvenes nuestros maestros observan de cerca su evolución ahora vamos cuan primitivos ahora vemos cuan primitivos eran y sin embargo cuan poderosos también irónicamente su naturaleza destructiva hace que se expandan cada vez más y poco a poco van aumentando su alcance acercándose cada vez más pensábamos que hasta ahora estábamos a salvo pero ahora tenemos que hallar la forma de evitar volver a encontrarnos con ellos no cometeremos el mismo error que la primera vez en lo que me refiero tienen la capacidad de volar de una zona de un planeta a otra ¡uy! me caí y aún así su arquitectura es no sé la palabra sería primitiva o arcaica que nos están buscando a la banda en el planeta que nos quedan en el planeta DRENAJE ORBITAL 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 Muy bien, tengo nueva coordenada, primero pasemos por la base, ¿puedo agarrar este de acá? No, no puede haberlo. 1565 Bueno, 1565 es en esta dirección, para allá sería, 109 es la altura y 2500, y según esto, este valor disminuye hacia allá, este aumenta hacia allá, así que lo que estoy buscando está en esa dirección, todo verde. ¿Qué le sigue al musgo? No me fijé. Para que devuelvo la base voy a fijarme bien qué es lo que hay después del musgo. ¿Qué vendrá? Cielo azul, nubes, lluvia, lagos, musgo, que siga eso. Yerba, y va al 50% de la hierba, vaya que la presión está haciendo un gran cambio. Bengala, y satélite GPS-T4, creo que no hay mejor satélite que ese. No me comí la calabaza Y tengo una semilla dorada que puedo plantar No sé si dejar esto acá Estoy seguro que donde tengo que ir ahora Seguramente lo voy a necesitar Vamos a poner Tusca, tusca Y tusca Una botellita de agua más Un poco de basalto Para Oxígeno Tengo un extractor de minerales de Tire 2 ¿Qué hacía esa? La Tire 2 Extraer minerales más raros del suelo Está bien Pero hay una Creo que es la siguiente Que extrae el recurso que vos querés Puntualmente En vez de cualquier recurso random Aunque por más extraño que sea Estoy seguro de que el siguiente es mejor Obviamente el siguiente es mejor En cuanto a lo que querés En cuanto a lo que querés Bien Bueno Vamos a seguir entonces Ahí se me apagó el teléfono Ahí está 1565 1565 El primer número aumenta en esa dirección El otro número aumenta en esa dirección 1565 Es para allá Y 2500 También es para allá Más o menos Más o menos Por esa ubicación Esa ubicación de ahí Sería Veamos 1500 1600 Y 2500 Para allá Un momento Estoy viendo bien esta nave La cabina está mirando para acá Pero los motores Están mirando para el otro lado Ay, qué buen momento Que decidí Y venir a explorar esta zona Y la interna que tengo ¿Qué es? Es dos No, 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 nada 2500 O sea Bajamos un poquito Me encanta la nave estrellada Y aún así Tiene luz Acá En esta zona Estoy seguro que acá debe haber uranio Debe haber una cueva acá Con uranio Estoy seguro que es por acá Ahí está Ahí está Ahí está No, no No, pero hay un cofre No hay un cofre No, no hay un cofre No hay un cofre No hay un cofre No hay un cofre Ahí Irónico Estuve acá el otro día Y sabía que tenía que haber algo Pero bueno, al menos ahora tengo la ubicación exacta Y tengo lo justo Que tecnología Baja toda la pared Rocosa Necesito Ah, seolita Ah, claro, una vez que empieza a ver Pumbo, empieza a ver seolita En varios lugares Que no había antes Muy sorprendente y todo Pero yo necesito aire para respirar Creo que son tres de estos Ay, no lo voy a lograr Me lleva Uy, a ver Con lo justo Ahora sí Se abrió esta gran caña de acá Y vamos a poner esto aquí Acá Vamos Estoy seguro que en algún momento va a dejar de funcionar el jetpack Oh, no me digas que coso que tiene que derretirse esto todavía A los dos GTI Ah, todavía falta No Oh, lo voy a buggear Y encima te quitan el jetpack Como para no poder subir por ahí Y hacer trampa Bueno, eh Se ve que la última vez que fue Habré encontrado esto muy tarde en el juego Porque No tenía No tuve nunca problemas para seguir avanzando Y seolita todavía no necesito De hecho Los giles tienen que empezar a derretirse después Muy bien Hakuna Matata Ahí está mi otra cosa Bien Bueno, está la misma Viuma de hielo Que tenía que esperar que se derritaran los hielos Creo Así que podría explorar algo ahora Aunque no tenga el material explosivo Y todavía no puedo avanzar más con los alienígenas Hasta que no se derrita ese hielo de ahí Así que me quedan dos cosas O explorar el viume de hielo ahora Y ver qué tanto se ha derretido O ir de vuelta al otro lado de la montaña Tengo que empezar a sacar gases Metano y hidrógeno Creo que también Bueno Hay que ir Guard Guasar O como sea que se llame esto ¿Para qué te dan esas plantas? No sirven de nada Ahí vuelvo donde estaba Otro malentoso Presión Y por acá estaba la cueva El trolea de Los arcoiris Los simios Arcoiris Que creo que era esta Y no podía seguir avanzando Porque no se derritó el hielo Y ahora creo que sí Sí, ¿no? Avancé un poco más De lo que avancé la última vez Guasar solar ¿Solar? O sea que aquí Todos los Los guasar De blazar Para algo deben servir Pero no sé Ahora que Para qué Creo que esta es una de las entradas Ya no sé Ya no sé Dónde Empieza Dónde termina Dónde sigue La cueva Estoy perdido Ya salé Por otro lado Sí Vamos 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 De vuelta Casi seguro Que por eso había que esperar Que se derritaran los hielos Porque hay más de una entrada Guasar azul Rojo Amarillo Y de todo acá No sé Para qué sirve Y no tengo más lugar para nada Azul Rojo Violeta Y creo que también amarillo Son los cuatro colores Ah ¿Listo? Ceolita Calor No Quédate Quédate un aluminio Y quédate No sé Uno de estos A menos Una superlección Supongo No sé Si es un trato justo Esparcedora de semillas Muy bien Todo esto se forma parte De la cueva ¿Listo? ¿Listo? No hay esta zona Con nada O tal vez sí O tal vez no Redes Redes De cueva Algo detrás de la catarata Sí Montaña Algo detrás Algo detrás de la segunda catarata Sí Sí Había Motor Algo detrás de la catarata ¿Listo? Algo detrás de la catarata ¿Listo? Algo detrás de la catarata Que en este bioma Antes había hielo Ahora hay ríos No solo lagos Ríos Ah Muy lindo lugar este Con el lago y todo al lado Con la catarata Con las cascadas Voy a morir de hambre No tengo comida No sé Siento que me estoy perdiendo Algo más acá Que no es tan fácil De ver a la vista Ah Recuerdo Sí Pero acá está El polvo explosivo Se requiere acá Y se requiere también Por allá Del otro lado Lo que no estaba antes Era la cascada Hay hielo Hay acá Es el único lugar De un mapa Donde debe quedar hielo Tantos recursos Agrupados Manipulador de ADN Y ahí Ajá De lejos De lejos no se ve La roca que hay que romper Te acercas un poco Y aparece la roca Se ve como que hay una base Ahí Pero necesito explosivos Que no sé si es algo Que se puede fabricar Un nuevo ítem Que no había antes ¿No serán los huevos explosivos? ¿No serán los huevos explosivos? No No Gracias por ver el video.